qué pasa familia bienvenidos a un nuevo no stream es directo quiere hacer stream no sé por qué bueno nuevo vídeo vamos a darle un poco al huevecito porque como ya sabéis me falta poco 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 para sacar el talento de esta belleza así que le vamos a dar al huevito así le saco el talentico oye lo he dicho bien dónde está el huevo aquí bueno no podía esperar a darle gratis ya le he dado qué pasa le he dado ya no pasará vamos a darle al de 50 por ciento zagazá no vamos para el de 5 lo bueno es que aquí no me entran estrellas chavales no me entran estrellas me encanta no hay estrellas o sea este hoy no sale vale no me quiere salir vale aún no me ha salido lo bueno es que en el cofre que está ahí creo que también está dentro tiene que mirar luego pero creo que está dentro así que lo puedo sacar porque no tengo nada y no me sale chaval es que la suerte también en el huevo fatal es como que no no me ha salido no no quiere por lo menos no vale tanto como una ruleta bueno uno me salió mira 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 uno me salió bueno a este ritmo yo espero que en los cofres que están que está también adentro sí que quiero sacarlo me falta un poco no 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 o sea uno más vale dos sólo me faltan 28 nada bueno pues va a parecer que no me va a salir como yo quería no me va a salir como yo quería otro más vale sólo 27 no pasa nada no démelo démelo vale otro más grande vamos 5 entonces son creo que me han salido 4 9 vale bueno más 1 de 5 a 2 tiro tiros de terminar o sea último tiro vale otro más vale 10 me entraron 10 no estoy seguro si aquí en estos cofres aquí había algunos también me salen los guantes 6 6 16 16 aquí no me sale 5 no 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 voy a no voy a llegar no voy a llegar coqueta 11 bueno igual con suerte mañana lo tengo no creo que mañana si lo tengo porque en el último o sea bueno me tenía que entrar o si no con esto lo termino así que así que con eso mañana lo termino y para eso no voy a hacer vídeo de chavales son dos tiradas no vale la pena la verdad no vale la pena pero 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 el domingo no sé a qué hora habrá abrenle el el altar el altar que está por aquí este este ¿qué lo veis? este aquí esta belleza de aquí altar de la oscuridad así tendremos ruinas se supone que es el domingo por la mañana y como veis nos toca contra New York con esta alianza que tiene un poco más de poder que nosotros son coreanos creo si no me equivoco son los coreanos son muy activos y tienen buena gente la verdad o sea tienen buena gente así que vamos a ver como nos va a salir el altar el Kavka por ahora tiene muy buena pinta o sea tenemos Kogi y también tenemos aquí arriba a San Pedro o sea tenemos dos zona 5 y la verdad que Kavka tiene muy buena pinta los aliados nuestros que son los de aquí arriba de campamento de fuego tiene a Lucerna pero perdió a Tahiti Tahiti es de aquí abajo así que vamos a ver como nos va a salir las ruinas si puede hacer stream lo voy a comunicar antes de tiempo sobre mis canales de YouTube o sobre Discord así que si no estás suscrito y no tienes la campanilla puesta pues a lo mejor te lo vas a perder a lo mejor solo lo digo así si lo tienes activado todo no lo vas a termi no lo vas a perder así lo quiero decir bueno nada gente esto es todo vídeo corto corto porque la verdad quería refinar y enseñaros las estatísticas que tengo con pues sería el quinto con talento los guantes como ya sabéis aquí los que me siguen vieron que refiné el guante y me salió de la primera hasta el 75 o sea una vez más y ahí lo tengo con talento y quería enseñaros los números los numerillos lo que importa pero no puedo así que lo enseñaré el domingo cuando son ruinas porque mañana no voy a grabar vídeo por eso los dos tiros la verdad que no vale la pena así que nada gente pasadlo bien yo voy a jugar un poco al den ring para que quieran verme por twitch seguirme por twitch porque ahí suelo hacer cosas muy traviesas así que nada pasadlo bien nos vemos otro día adiós a ver ¡Gracias!